No es enorme, no son cantidades de mujeres, de hombres y de niños y de niñas que están afectados, pero es muy grave, porque en lo que va de año, que es mes y medio, han quedado ya 13 huérfanos. Es decir, el problema es pequeño, pero la sociedad no le hace caso. Entonces, las familias se sienten un poco abandonadas, los niños y niñas se sienten un poco abandonadas, hemos conseguido que tengan mejores pensiones, pero al mismo tiempo seguimos sin un protocolo de las administraciones para que les digan qué es lo que tienen que hacer cuando esta desgracia ocurre. Yo siempre digo que a los que nos escuchan, a los que nos oyen, a los que nos ven, piensen ustedes qué hubiese pasado en su vida si su padre hubiese asesinado a su madre. Comienza una quinta edición. Con la violencia de género, ya sea a la distancia de 6 kilómetros y medio o la distancia de 10. Hoy, a favor de los más vulnerables de esta lacra, esta violencia de género, nos vemos en unos instantes, en unos minutos. Recordad, la disculpación será...